Israel delineó el martes sus condiciones para alcanzar una tregua con Hamas en momentos en que diplomáticos de Estados Unidos, Egipto y Catar elaboran un proyecto de alto el fuego. Escucho hablar sobre todo tipo de acuerdos, quisiera dejarlo claro. No vamos a concluir esta guerra sin alcanzar todos nuestros objetivos. Esto significa eliminar a Hamas, liberar a los rehenes y asegurarnos de que Gaza nunca constituya una amenaza para Israel. No retiraremos a las fuerzas de defensa israelíes de la franja de Gaza y no vamos a liberar a miles de terroristas. Nada de esto pasará. ¿Qué es lo que va a suceder? La victoria total. La presión internacional se da en medio de temores de una propagación del conflicto, que exacerba tensiones en Medio Oriente. Israel redobló sus acusaciones contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, al señalar que una decena de sus empleados estuvieron implicados en el ataque del 7 de octubre y que alrededor del 10% de los colaboradores son miembros de Hamas o del movimiento yihad islámica. No es una organización neutral, ha sido secuestrada por Hamas y es el mecanismo que usa Hamas para blanquear su propaganda y agenda para el mundo. Una docena de países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, suspendieron la semana pasada su financiación a este organismo, tras las denuncias de Israel que no ha presentado pruebas. En este momento, más allá de las decisiones políticas que están atadas a la Asamblea General, no hay ninguna organización que pueda reemplazar o sustituir la tremenda capacidad de la agencia, su habilidad y conocimiento de la población en Gaza. Más del 80% de los palestinos en la franja de Gaza se han convertido en desplazados internos, según la ONU, y se enfrentan a riesgos de hambruna y enfermedades. Israel impuso el 9 de octubre un asedio completo al territorio, obstaculizando la entrada de agua, comida, combustible y medicamentos.